Muy joven, y el asesinato de Fernando Pastorizo por parte de su novia Nair Galarza. Ella está siendo juzgada a juicio oral y público, en donde la estrategia de sus abogados es demostrar que era un vínculo violento. Pero los allegados a Fernando dicen que no fue así, sino que la violenta era Nair. Pero hoy hubo un testimonio clave, una amiga de la pareja. Sebastián Domenech, contanos. ¿Qué tal, Lore? Buenos días. Sí, ya es la tercera jornada en este juicio. El tercer día, Sol Martínez fue quien declaró entonces en el día de hoy, hay un cuarto intermedio en estos momentos. El primer día fueron los padres, el segundo día fueron los amigos de Fernando Pastorizo y ahora una amiga de Nair Galarza. Obviamente también lo conocía a Fernando y comenzó a hablar, por supuesto, desde cuándo se conocían. Una de las tantas cosas es que dijo que se conocían desde hacía tres años y medio, por lo menos, que se veían seguido. Esto es muy importante, porque seguimos marcando si eran pareja o no, si había un vínculo o no, porque es parte de la figura por la cual está acusada justamente la imputada, que es agravado por el vínculo, uno de los agravamientos. Sí, el homicidio. Y en un momento, esto es fundamental, en un momento comenzaron a hablar del 25 de diciembre. El asesinato ocurrió el 29, pero el 25 fue como la previa, en realidad, todo lo que después pasó y tuvo el desenlace fatal, porque Nair y Fernando se encontraron en el boliche de la costanera, en bikini, ese 25. Y en un momento Sol cuenta, la amiga, que los vio, estaban juntos y estaban como forcejeando. Y que ella lo tenía a él tomado de los brazos y él la tenía a ella tomada de la zona de los hombros, del pecho. Como que estaban discutiendo, no se estaban pegando, pero estaban discutiendo y era un momento muy tenso. Pero ella intercede en ese momento, es cuando ella, Sol Martínez, le pega a Fernando Pastorizo. Sol Martínez reconoce que ella fue quien le pegó a Fernando Pastorizo. Y él, ¿cuál fue la reacción de él? A ver. También habla de la personalidad de Fernando Pastorizo. ¿Qué fue lo que dijo ella también, a pesar de ser amiga de Nair? Que él se puso a llorar y que en ese momento comenzó a decir que no le iba a pegar y que era incapaz de pegarle a una mujer. Mirá vos. Hablando de Nair directamente y de ella misma, porque lo acababa de pegar. Pero claro, también hay que recordar lo que dijo Sol. Sí, sí, sí. La verdad es que lo que vivió en las últimas horas. Sol Martínez dijo que en la previa a ir a Bikini, al boliche S25, estuvieron haciendo la previa, estuvieron con ella, con un par de amigas más y con Nair. Y que en un momento Nair les mostró unas lesiones que tenía en los brazos y en la entrepierna. Y ella en ese momento ya decía que había sido Fernando Pastorizo. Por eso Sol Martínez, después cuando lo cruza, Fernando Pastorizo, en ese momento de tensión con Nair, es que reacciona como reacciona. Con lo que le había dicho Nair, que había sufrido golpes de Fernando. Y después lo que estaba viendo, que se estaban agarrando. Ahí es cuando Sol le pega y bueno, Fernando tiene esa reacción de llorar, tal como dijeron los padres. Lo que hacía era contenerse y llorar y guardarse todo para adentro, pero que jamás le habían visto pegar a alguien. Bueno, la denuncia de Nair es que en su momento que él fue quien le pegó y por eso tenía las lesiones de la entrepierna. Pero según lo que suponen, eso eran lesiones de hockey. Porque ella jugaba al hockey haciendo deporte. Así que evidentemente, según lo que entiende por un lado, la querella en este caso es una mentira de Nair. Y esa es la situación. Y ahí quedó todo, el 25. Porque después mostraron unos chats en los cuales Nair y Sol dialogan. Y bueno, Sol... Ahí lo tenemos. Nair le dice, viste... Mirá, es muy importante ese chat. Bueno, vamos a repasarlo. Dice, bueno, te voy a matar. ¿Qué pasó? Viste que vos le pegaste una piña en el boliche. Esto le debe decir Nair seguramente. Bueno, después salió el boliche y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue. Dice en el chat. ¿Qué sería esto, Sebastián? Cuando en realidad... Cuando en realidad supuestamente fue al revés. Lo que se está investigando es que fue al revés. Es que quien recibe la golpiza adentro de la casa de Nair es él, en realidad. Ella dice, ahí se fue, me rompió la cabeza y se fue. No. Bueno, por eso ayer, antes de ayer, el martes, analizaban una foto en la cual él tiene un ojo morado, tiene un chichón en la cabeza. Sí. Un presunto chichón que no se logra ver en la foto, pero el que es testigo, un amigo de Fernando, dice que tenía, por la golpiza que había recibido. Y entonces, de esta manera, por un lado, se habla de la golpiza que él recibió puertas para adentro, por parte, presuntamente por parte de Nair. Y por otro lado, se habla del golpe que Sol le da a Fernando Pastorizo en el bolicho, y ya que ella se desentiende después de lo que ocurrió adentro con Nair. Es decir, ella reconoce que le pegó en el boliche a Fernando, pero después no saben cómo terminó. Ella dice que Nair le contó que después se fueron juntos a la casa. Y nada más. No se habla después de los golpes y todo eso que se está investigando. Esto es importante. Esto ocurrió cuatro días antes. Está bien, no fue el crimen, no fue la escena del hecho, pero es la previa. Y marca de las últimas horas la violencia que había entre ellos, puntualmente en este caso de Nair hacia Fernando Pastorizo. Y otra cosa, el otro día, nosotros no pudimos verlo, pero bueno, es la denuncia que está haciendo, no ante la policía ni demás, pero ante nosotros, ante los medios, después vamos a ver si lo puede decir en cámara, Gustavo Pastorizo, que en un momento, Nair, el otro día en la audiencia, que me mirase HDP. ¿A quién le dijo? Ella, a él en un momento, al papá de Pastorizo. En un momento lo tenía atrás. Él estaba a centímetros. Esta piba es bravísima. Estaba ella con dos policías. Sí, él, por lo menos, es lo que él está diciendo. No, sí, el papá que siempre, bueno, no tiene ningún antecedente de haber mentido ante los medios de comunicación ni ante la justicia, ¿no? Este es un señor muy serio que ha hablado las veces que fue necesario nada más. Ahora, Sebastián, estamos viendo una conducta extraña, por lo menos que no estamos acostumbrados, en relación a un imputado de cualquier tipo de crimen en un juicio oral y público. Primero que sale, cuando dan lectura, dice mentirosa, mentirosa, grita a la jueza o a alguien que estaba leyendo los cargos en su contra. Punto uno. Punto dos, ayer aparente, bueno, después esto que le habría dicho el papá de Fernando. Y punto tres, que también ella en un momento salió como en voz alta a decir, ¿hasta cuándo voy a estar acá? Como si desconociera la gravedad de lo que está pasando. Ah, caprichosa. ¿Cómo fue eso? Bueno, hoy no está, hoy no vino. Evidentemente le dijeron, mejor quedate, porque ya el segundo, el primer día hubo muchos gestos. Claro. El segundo día, en un momento vimos cuando el abogado se la lleva a parte y nosotros suponemos que, ahí le habrá dicho, tratá de no mirar, por eso después no miraba, no mostraba ni el perfil, nada. Ahora, lo que... Y se tapaba y miraba para abajo. Lo que hay que entender es que Nair hace esto delante de un juez, fiscales, policías, medios de comunicación. Abogado de parte, no puede controlar. Ahora, hay muchas mentiras de Nair desde el inicio. Recordá, Sebastián, que a las pocas horas ella había negado que hayan sido pareja. Es lo que sigue negando la defensa. Y entonces también había dicho que había sido ella quien mató a Fernando. Después, cuando se conoció el peritaje sobre la pólvora en la mano de la acusada, claro, le dio negativo porque se había lavado y demás, pasaron varias horas, dijeron, no, no fue ella. Y ella volvía a decir que no era, o sea, ya seguía mintiendo. Y después, en una tercera oportunidad, sí, sí, había sido ella, pero fue sin querer. Los balazos salieron sin querer. Pero en la cuarta oportunidad dijeron, sí, fue ella, pero porque ella era la víctima de la violencia de género, ¿no? Qué barra. Bueno, el caso Nair... Tremendo, ¿eh? No sé qué hubiera pasado si hoy hubiera estado en la sala de audiencias de este juicio oral y público, Nair, escuchando a su mejor amiga, ¿eh? Sol Martínez, probablemente la familia y la defensa previó que no iba a poder controlar sus impulsos. Una vez más, como está demostrando esta chica, habrá que ver después la lectura del perfil psiquiátrico que se haga en el juicio oral y público, más allá de lo que se hizo en primera instancia, y por eso no fue. Enseguida regresamos. Gracias, Sebastián. Cómo no, hasta luego. Seguimos.